Y en un nuevo video de un tutorial de pack navideño 1.1 Después lo descargan, van a descargar, extraer de aquí a este archivo, le va a salir una capaite como esta Después le va a trasladar al escritorio y acá ya tienen el pack navideño Mira, tiene varias cosas Ups, me equivoqué esto Bueno, esto pónganlo acá, para obtener un poquito más Pero bueno, les muestra todo lo que tiene Y para eso hizo una animación especial Voy a poner animation Tienen... Una pideño Después se van a animaciones, contenido pack Y acá todo lo que tiene el pack, miren Bueno, ya me salió un poco de forma, pero bueno, miren Todo lo que tiene el pack Está en el 1.1, así que no me critiquen Y bueno, si les ha gustado, nos vemos hasta la próxima, bye, bye